Una cosita, una, saludos de Julián Aguada con el sombrero y dos, se le ve la tanga. ¿Qué? Se te ve la bombacha, gorda. Es como Laura, se te ve la tanga. No se me puede, se me va a ver. Escuchame una cosa, te volvés a tu casa y te cambiás, porque no podés salir así. ¿Cómo se me va a ver la bombacha? Se te ve la bombacha. No, están equivocadas, a mí, perdón, pero ahí no se me ve nada. Se te ve la tanga. No se me ve nada. Bueno, no, 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 no se me ve nada.